¡Suscríbete! Ya, pero no hace falta que lo digas serio, con la presión de que no puedes reírte. Te puedes reír también. Escúchame, voy a decir una cosa abiertamente. La gente tiene una imagen de Paco Gémez, malísima. Paco Gémez es un tío superguay. Si no te estoy diciendo que no. No, es malísima. No, pero Paco Gémez… ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perdona, que tiene imagen de tío serio. Es que he desconectado. Paco Gémez entrenaba al Tractor Fútbol Club. Entra, entra. Está, está. Pero se llama Tractor. Sí, sí, sí. Sí, le falta amarillo, pero sí. Claro, pero no se escribe Tractor. Sí, sí, Tractor Fútbol Club.